Todos son reías, y si yo te leía mi verso mejor Y ahora, un capricho de mi tiempo, leyendo sus puros besos y llorando el dolor Los años de mi infancia pasaron y pasaron, en el que he estado dormido de tantas creencias Y en aquel que va siendo naciendo, se quedó con alegría y mi amor Los años de mi infancia pasaron y pasaron, en el que he estado dormido de tantas creencias Y aún recuerdo un punto que tu camiso, después de aquel que me hizo Un capricho de mi amor, tal vez se apagó con la brisa, tu cálida risa, tu linda, mi amor A ti crees, el capón, a tus ojeras, la vela, la vela y el viejo balcón Tus ojos y a su cara que nada, tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces, la fecha de ver cómo se temblan con mi amor El capricho de mi amor Gracias. 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 Gracias.